La dicha de estar contento y feliz La canto porque me llegaste el alma Desde el momento en que me viste tu sonrisa Me enamoré yo intensamente hasta quererte Te ruego a Dios que te conserve cada día Y mi pasión es el fervor por retenerte Porque tú eres el amor de mis amores Que me acompaña en mis noches de mi vida Porque tú eres la nobleza de las mujeres Con tu ternura y tus encantos me dominas Mi dicha de quererte y de adorarte Siempre pido alrededor por muchos años Porque tú eres mi linda obsesión Y te ofrezco la canción del noble bardo Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar Por este lindo amor Te invito a compartir felicidad Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar Por este lindo amor Te invito a compartir felicidad La dicha de estar contento y feliz La canto porque me llegaste el alma Porque tú eres la nobleza de las mujeres Con tu ternura y tus encantos me dominas Mi dicha de quererte y de adorarte Siempre pido alrededor por muchos años Porque tú eres mi linda obsesión Y te ofrezco la canción del noble bardo Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar Por este lindo amor Te invito a compartir felicidad Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar Por este lindo amor Te invito a compartir felicidad Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar Por este lindo amor Te invito a compartir felicidad Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar Por este lindo amor Te invito a compartir felicidad Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar Por este lindo amor Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar La dicha y la esperanza de sembrar